Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a miperroeducado.com. Yo soy Rubén Borja y te envío un gran saludo. En esta ocasión quiero abordar un tema que me solicita un amigo que escribió en el blog, dejó sus comentarios y su petición. Se trata de un tema relacionado al por qué yo recomiendo que los cachorros los adquieran los propietarios nunca antes de la edad de dos meses. Él me pregunta que por qué debe ser a los dos meses o después de los dos meses de edad el cachorro y qué puede hacer él con un cachorro que adquirió con sólo un mes de edad. Primero vamos a empezar en el por qué yo digo que deben adquirirse los cachorros hasta que han cumplido dos meses de edad. Y después hablaré un poco sobre algunos ejercicios y más que ejercicios, actividades y comportamientos que los propietarios de estos cachorros destetados prematuramente deben aplicar. Los perros como los lobos o los lobos que son también los perros tienen comportamientos sociales muy claros, muy estructurados. El cerebro del perro es un cerebro superior, es un cerebro sino como el de los primates muy complejo y muy desarrollado. Esto hace que los perros mantengan siempre entre sus grupos sociales una gran comunicación. Esta comunicación aparece desde el preciso instante en el que el animal nace. Esto es, el cachorro al ser expulsado del conducto del parto, nace y su madre inmediatamente lo somete a una limpieza utilizando su lengua y sus dientes incisivos, su boca. Esto no solamente tiene un efecto de limpieza, de limpiar al cachorro, de limpiar los fluidos y la sangre y la placenta en la que está envuelto el cachorro recién nacido, sino que también tiene un estímulo fisiológico para que el cachorro empiece a respirar, tener un ritmo cardíaco y respiratorio correcto y sobre todo se empiece a estimular todos y cada uno de sus órganos vitales. Esto es a través del contacto directo de la madre con firmes y continuos lamidos. Pero no se para ahí, no se detiene ahí, quizás ahí la veterinaria, la ciencia veterinaria se detuviese, pero nosotros los cetólogos vamos más allá, porque esto tiene también una implicación de tipo social que tiene que ver con la sumisión, en un comportamiento social. El cachorro aún sordo, aún ciego y aún sin la capacidad olfativa que lo caracterizará en un futuro, percibe que es sometido de una manera fuerte, para el caso de un recién nacido, violenta, porque la madre lo voltea, aunque él está gimiendo y llorando, lo voltea de una manera brusca y autoritaria para lamerle el vientre, tocarlo y hacerlo como le plazca. El cachorro en su impronta neonatal sabe que siempre hay una fuerza superior a la cual él se debe entregar. Esto lo aprende porque se da cuenta que este manejo quizá brusco, cuando nació, se convierte en un estímulo placentero que tiene mucho que ver con la impronta social de sumisión, donde el perro entiende que entregarse a la sumisión le implica comodidad y placer. La madre obviamente de esta manera va enseñándole al cachorro al estar en una jerarquía por debajo de ella. Después el cachorro convive con sus hermanos y día a día, semana a semana, va aprendiendo los comportamientos característicos de su especie y de la raza a la que pertenece. Porque hay que recordar que el perro, primero que nada es un animal, después es un perro, después es una raza y después es su nombre. Pero la madre y sus hermanos le van a permitir que vaya aprendiendo esos comportamientos de no morder, de no echarse encima de su madre, de aprender a qué nivel puede jugar, morder a sus hermanos antes de que haya una riña, en dónde debe orinar dentro del nido, porque los perros aprenden a un cachorro después de las tres semanas o antes, aprenden en qué rincón del cajón o del nidal es donde hacen popó. Ellos van aprendiendo todo esto del comportamiento con su madre y con sus hermanos. Cuando un cachorro es destetado prematuramente antes de los dos meses, como es el caso de esta persona que me escribe amablemente, su perro tiene un mes y ya se lo dieron. Este perro no sabe todavía comportarse socialmente. Aquí es donde viene el problema. Van a ser perros difíciles de educar, perros que no aprenden a dónde hacer popó y pipí dentro de la casa o fuera de ella, perros que no saben comunicarse con sus propietarios, perros difíciles incluso hasta de reproducirse en un futuro. En la pregunta muy puntual que me hace esta persona, ¿qué hago ahora? Ya tengo al perro. Mira, es muy difícil que pueda yo decirte en un audio cuáles son los ejercicios que debes tú practicar. Te voy a dar tres como un ejemplo de lo que se puede lograr y algo práctico que te va a ser de utilidad. Pero repito, esto no es todo. Necesitas estar asesorado por un entrenador que maneje la escuela instintivista para que te pueda ayudar a recuperar totalmente a tu perro. Pero con estos simples ejercicios, créeme, que puedes lograr grandes cosas. Primero, recordándolo de que la madre limpia al perro. Cuando un cachorro es de un mes de edad, yo recomiendo lo siguiente. Y repito, es mi recomendación, no quiere decir que sea la única y mucho menos la mejor. Pero es lo que a mí me ha dado resultado a través de la experiencia recuperando cachorros de la vía pública. Muchas veces hemos trabajado con perros que han sido abandonados. La gente va y los tira en una bolsa. Y bueno, hemos hecho este trabajo con algunos de ellos con muy buenos resultados. No es el trabajo completo, pero te puede ser de utilidad. Lo primero, cuando el cachorro le des de comer, busca el que esté acompañado por ti cuando come. ¿Por qué? Porque cuando el cachorro está con su mamá, el cachorro aprende que su mamá se echa, se echa, se tira para que él coma. Entonces él aprende que cuando un animal adulto se echa y muestra su vientre, es un rasgo de paz, de tranquilidad, de sumisión. Eso se le queda improntado al cachorro. Por eso es que cuando un perro pelea con otro y el que se somete, se echa y ofrece el vientre o su cuello, el perro dominante ya no lo muerde. En ese momento se detiene el ataque. El perro sabe que cuando un adulto se tumba de lado y ofrece su vientre, es paz y tranquilidad. Entonces por eso es que el cachorro aprende a comer, porque los cachorros maman de su madre cuando ella está echada. Y además mama junto con sus hermanos. Esto es, aprende a identificarse con un grupo. Esto es, comemos juntos porque todos compartimos la cacería, todos compartimos este momento. Por eso es que yo recomiendo que los perros, si tienes uno o dos o más, coman juntos, con tu supervisión, pero que coman juntos. No en el mismo plato, cuando ya son destetados o van creciendo, pero si en la misma zona. Entonces el perro debe comer y tú debes estar a un lado de él. Te recomiendo que cuando está comiendo, tú lo acaricies suavemente en la zona de su vientre. O sea, mientras él está paradito comiendo, tú tócale su barriga, pero suavemente, como si lo lamiera a su mamá. Él sabe que cuando él mamaba la teta de su madre, su madre le lamía el vientre. Esto lo hacen las hembras, lo vas a repetir tú. Si puedes ponerle algunos juguetes que no sean de él. Esto es, muñecos, peluches, que sean tuyos, que no sean de él, repito. Y los pones junto a su plato, mientras él come y lo tocas. Eso va a hacer que el perro coma primero más rápido y esté más tranquilo. Porque la comida en los perros es estrés. Quien diga que darle de comer a su perro es el momento feliz del perro, esté equivocado. El perro come lleno de estrés, porque por instinto sabe que es un predador y que debe de comer rápido. Entonces lo hace de esa manera. Otro ejercicio, lo que vas a hacer. Nunca me cargues a un perro cuando lo destetaron antes de un mes. No lo cargues, no lo traigas como bebé, no lo levantes tomándolo de las costillas con tus manos. Eso es antinatural y lo estás lesionando mucho mentalmente. Si es necesario por pequeño que lo muevas de un lugar a otro, muévelo empujándolo sobre el suelo. Si lo tienes que levantar, tómalo firmemente con una mano de la piel que le sobra en la parte superior del cuello y pon tu otra mano a especie de silla en sus nalgas para que el perrito sea transportado. Esa es la transportación natural que un perro recibe cuando su madre lo mueve. Eso es bueno. Eso también es un signo de educación de sumisión a él. Juega con él tumbado en el suelo. No juegues a jalarle cosas ni a pelearle nada. Túmbate en el suelo boca arriba y deja que él interactúe contigo cara a cara. Si él se quiere subir a tu cara, simplemente empújalo suavemente cuantas veces sea necesario. Pero juega con él tumbado de barriga o de lado o de espalda con él. Esa es la posición natural que su madre tendría con él cuando es pequeño. Si él se agota y se quiere dormir, déjalo que ponga su hocico sobre algún brazo tuyo, tú tumbado en el suelo. No me lo subas, no me lo cargues como te dije. Deja que se duerma poniendo su barbilla en tus brazos o en tus piernas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que el cachorro duerme con su madre. Has visto algunas personas que dicen, oye mira que lindo el cachorro. Yo lo he visto, incluso yo lo he visto en algunas filmaciones de Animal Planet donde salen los animales simpáticos. Sale un pequeño cachorro que pone su barbilla sobre una mesita pequeña y se queda dormido. Eso es, aunque llama risa, debería llamar a la tristeza. ¿Por qué? Porque ese cachorro lo que quiere es estar extrañando a su madre. Está mostrando que es un cachorro que fue destetado prematuramente y quiere dormir como le es natural, con la barbilla sobre su madre. Eso lo puedes hacer. Juega con él, como te digo, al mismo nivel. Eso le va a ayudar a que desarrolle músculos. Además lo estimulas endocrinamente. Su cuerpo empieza a funcionar cada vez mejor. Y también le permites un estímulo social y sobre todo ese contacto a nivel de él, a nivel perruno, le va a ayudar mucho. Y eso, finalmente para terminar, antes de esos dos meses que interactúe contigo y tu familia a nivel de cachorro, a nivel del suelo, antes de que lo lleves a contacto con otros perros que pudieran crearle alguna lesión mayor. Estos simples consejos te pueden ser de mucha utilidad. Repito, el trabajo completo ya requiere de supervisión de entrenadores instintivistas que puedes buscar en tu localidad. Y verás que puedes recuperar a tu perro felizmente. Me despido, soy Rubén Borja y que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.